Voy a hacer un arroz con palmito, entonces le voy a dar los ingredientes. Aquí está, vean en primer lugar un arroz imperio, bueno imperio cualquiera, yo compro ese precocido. Entonces esto lleva por capas el arroz, la primera capa del paires va a ser este natilla, que se forra el paires bien bien en natilla. Después se le incorpora el arroz como van a ver y también el cetapicapa lleva queso molido. La crema blanca que la tengo que hacer es en la cocina que lleva todo esto. Si quieren vean niños, en la cocina, vení. En la cocina tengo aquí la cebolla, la cebolla cristalizada. Entonces, a la cebolla cristalizada le agrego la cremita dulce, como haciendo una salsita blanca, lo que queremos que espese. Se le puede incorporar un poquitico de pimienta, un momentico porque yo las cajitas las, siempre les echo un poquitico de agua para no desperdiciarlas las cremas. Entonces, una vez que esto hierva, la voy moviendo en juego M, le agrego el maíz, el jamón y el palmito. Ahorita venimos de nuevo a la cocina. Voy para caja molestia. Estoy poniendo la natilla en la base del arroz. Pues antes de echar la capa al arroz, incorporo una tilla, no muy poquita para que quede húmedo el arroz. Tampoco montones. Lo llevo para donde está el arroz. Lo llevo para donde está el arroz. Bastante grandecita, se cubre a todos los... ¿Qué le eche el arroz? Al arroz precocido, primero freí, ajitos bien picados, cebolla bien picadita, unos pedacitos de chile dulce y unos chiquitos de api, para que quede con sabor. Se cubre todo el caires. Casi siempre que yo cubro el caires, incorporo una capita de queso, me gusta hacerlo así. El queso ahora después el arroz se mete al horno. Entonces el queso se deshace. Entonces aquí está incorporado un poco de queso. ¿Cuál queso? Puede ser el que gusten. Siempre que sea un poquito finito. Puede ser los pinos, turrialba, cualquiera de ellos, que no sea como muy pesado, para que el arroz no quede muy pesado. Hoy lo hice todo blanquito, otro día puede ser veteado con todo. Voy a la salsa blanca. Entonces aquí está la salsita blanca en el juego, que tenemos que esperar que hierva un poquito. Entonces voy a hacer pausa un poquito, para darle los ingredientes de nuevo. Un poquito. Y sal. Tres. Un toquecito de pimienta negra. Y un toquecito de sal. Muy poquita, porque los quesos son muy salados. Lo esperamos que hierva y que espese, para luego incorporarla a la capa de... encima el arroz. Un poquito. Para este paire usé dos tazitas de... dos medias de arroz. Que lo hice en la olla arrocera. Que le eché ajito, cebolla y chile dulce. Y luego entonces, el paire, una vez que el arroz ya reventó, entonces el paire le puse en la tilla. Como base. Después le puse el arroz, cubriéndolo de lado a lado. Una capa más o menos gruesita, no muy delgada. Y luego, espolvoreé queso. Entonces, ahora sigue. La crema dulce ya con el palmito, con el maíz dulce, con jamoncito. Y se le incorpora sobre esta capa. Cuando ya se lo incorpore, este... Dejo un poquito de crema dulce aparte, muy poquito, para incorporarla en la última capa. Entonces, ya van a ver. Aquí viene el relleno. Vean que delicia. El palmito. Jamon. Hay dulce. Mijitas, hay que tener cuidado a la hora de echar el relleno. Porque, figúrese... Que el relleno... Este, si no lo echan parejito, entonces los que les toca esta punta no comen. El relleno tiene que ir de lado a lado. Como están observando. Muy parejito, mijitas. Muy parejito. Ya le digo, la Virgen de los Ángeles nos va a bendecir con este arroz. Si alguna lo hace, me manda una oración. Para que la Virgen me proteja. Esta es la segunda capa de arroz. Entonces, me sobró un poquito de caldito. Que dejé el propio. Para como para bañar el urcinito un poquito. Ahora, niñas, se termina con quesito. Esta vez otra capita. El arroz con palmito. El arroz con palmito se considera un plato fuerte. Porque el arroz hoy, por ejemplo, lo voy a acompañar con una ensalada de lechuguita. Y con una coliflor envuelta en huevo. Y ya queda el menú de hoy. Bueno, les agradezco mucho que me vean. Porque esto lo hago como para entretener a la gente en estos momentos. Para que no sea solo por oídos. Sino que tengamos momentos de podernos comunicar con otros programillas. Tal vez medio tontillos, pero los hago con mucho cariño. Chao, amiguitas. Sí, se me olvidó. Esto va para el horno. Una media hora, quizás. Que queden doraditos los quesos. Y se saca y se enfría. Y ya queda listo el manjar para ustedes. Bueno, amores. Después les mando la receta escrita. Música Música Gracias.